Hola, espero que se encuentren súper bien y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la diferencia entre árabe y musulmán. Árabe se refiere a una lengua, a un idioma. Entonces, árabe es aquella persona que ha nacido en un territorio cuyo idioma oficial es el idioma árabe. También podría referirse a aquella persona que ha nacido en la península arábiga o sus zonas aledañas. Entonces, cuando decimos árabe nos referimos solamente al idioma que hablan. Pues bien, musulmán, estamos hablando de una persona que sigue una religión y en este caso el islam. Un musulmán es una persona que profesa el islam y actualmente digamos que no tiene un territorio oficial. Cualquier persona de cualquier parte del mundo puede convertirse en musulmán, sin importar su nacionalidad o idioma. Te voy a mostrar algunos ejemplos de países en donde son musulmanes pero no hablan árabe. Muchas personas se confunden, tal es el caso de algunos países como Afganistán, Pakistán, Turquía, Irán, en los que creen que se habla árabe pero nada que ver. En Afganistán se habla pastún, en Pakistán se habla urdu, en Irán se habla persa, etc. En cuanto a la religión se refiere, muchas personas creen que todo Medio Oriente es musulmán, cuando en realidad hay muchos cristianos y judíos. En conclusión, árabe nos referimos a un idioma. Musulmán nos referimos a una persona que profesa el islam. Espero que esta información te sirva de algo y yo te veo en otro video. Ma Salama.